Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. La receta de hoy es unas verduras al horno. Muy fácil, ideal para cuando hacemos dieta y para guarnición. Necesitamos verduras frescas o congeladas. Si tienes prisa como yo, pues se compra congeladas que salen muy ricas. Aceite de oliva y sal. A las verduras se le añade el aceite, un poco de sal y ligamos. Lo metemos en el horno a 200 grados encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. En 50 minutos están listas estas verduras descongeladas. Si son frescas, tardan 5 o 10 minutos más. Como has visto es muy fácil de hacer, muy sana y rica. Cuando las pruebes seguro que las harás más de una vez. Si te ha gustado suscríbete y activa la campana para recibir más recetas. En las ventanitas te dejo otras recetas saludables y ricas. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!